bienvenidos aquí gas un juego que va de uno a cuatro jugadores admite modo solitario que es completamente colaborativo tendremos que ir cumpliendo una serie de misiones antes de que se acaben las nueve rondas o de que descartemos demasiadas y entonces el vandalismo invada la ciudad pero que somos somos superhéroes pero superhéroes un poco particulares aquí no hay superpoderes tendremos nuestra vida tendremos que ir al colegio tenemos que ir a trabajar etcétera y luego en nuestros ratos libres pues podremos combatir un poco el crimen se basa por supuesto en el cómic homónimo también hay alguna película al respecto y os explico muy rápido cómo va esto no me paro a detallar en profundidad porque tiene bastantes cositas pero no es un juego complicado tenemos un tablero un tablero grande que representa el mapa de nueva york con distintos distritos que vienen marcados por estas líneas y con el nombre hospital biblioteca departamento de policía etcétera cada uno de estos distritos tiene una acción que podemos hacer gastando tiempo el cronómetro indica gastar tiempo ahora vemos cómo va y que nos permitirá obtener algunos beneficios por ejemplo aquí en wall street pues nos ponemos tristes en la bolsa pero ganamos dinero vale o por ejemplo pues aquí en las tiendas podremos comprar objetos que tendremos en un catálogo de objetos que ahora colocamos voy a hacer un poco de hueco para colocarlo cuando lo cuando lo pongamos para que lo veáis además cada una de estas zonas tiene hueco para poner los malos no tanto los héroes como los jefes minijefes y jefes finales están en toda la zona del distrito en la que sea pero los matones digamos los los esbirros que están en estos huecos de manera que tienen un tope cuando se llegue al tope y no se pueda colocar más habrá que colocar en la siguiente zona siguiendo las flechas de manera que si los muelles tienen tres esbirros y hay que poner un cuarto se colocará en wall street si también está lleno y hay que poner otro más pues se moverá por la flecha hasta el ayuntamiento que es la zona central si llega un momento en el que todo está lleno ya no podemos hacer colocar ningún esbirro más habremos perdido la partida lo mismo si no hemos resuelto la trama final que luego vemos si llegamos a la ronda 9 vale varias maneras de perder bueno además cada zona tiene una ventaja que es por despejar si aquí hay malos y conseguimos matarlos a todos despejarlos pues entonces nos llevaremos una ventaja como veis aquí una ventaja aquí hay otra ventaja aquí por ejemplo en wall street si matamos a todos nos llevamos un dólar o en el hospital si matamos a todos dejamos texto despejado nos vamos un corazón subimos una vida bueno pues esto es un poco el concepto principal que más tenemos aquí tenemos un montón de cosas una tablilla para los refuerzos esta escala según el número de jugadores este es para 4 el otro lado 3 si tenemos para 2 y para 1 y una ficha que indica donde empiezan los refuerzos más a la izquierda el medidor de ronda y un mazo de eventos son seis cartas de evento que vienen numeradas con el número de jugadores en este ejemplo cuatro jugadores si fueran tres dos jugadores cogeríamos el número las cartas de evento el número propio con un jugador es un poco un pelín distinto y luego tenemos un mercado común cartas azules que están hay cuatro boca arriba y el resto de mazo boca abajo cartas rojas las rojas son las de acción de pegar digamos se ponen dos boca arriba el resto boca abajo un mazo de aparición de esbirros un malo una trama malvada para la primera partida se recomienda red mist cobarde asqueroso tiene su trama que de momento dejamos así y unas cartas que también dejamos en la parte de abajo sin revelar de momento y por último unos objetos que podemos comprar en la zona de tiendas estos objetos revelamos cuatro y tendremos cuatro disponibles para comprar ojo porque esto se renovará en cada ronda así que mucho ojo que si queremos algo tenemos que ir pronto a por él o nos quedaremos sin él los jugadores tendrán un héroe con su miniatura y tendrán pues una serie de medidores un medidor de felicidad en este caso tiene el punto inicial viene marcado en negrita pero también viene aquí nos dice que de felicidad 7 esto se puede mover si llegamos a 3 pues le damos la vuelta a esta aflicción que puede ser bueno será mala desde luego si llegamos a uno a esta otra tenemos en cuenta todo y si llegamos a cero y seguimos bajando entonces perdemos popularidad tenemos un nivel de fuerza empezamos en uno según nos indica aquí y podemos subir esto nos darán más dados para a la hora de combatir en algunas ocasiones también dinero y el nivel de popularidad que podemos subir o bajar popularidad con la gente que también nos dará beneficios según lleguemos a los niveles determinados y por último un nivel de vida empezamos además en una localización en mi ejemplo muelles con un dinero inicial tres dólares y tenemos algunos objetos propios del héroe este héroe empieza con este objeto que es un perro que le ayuda que está estilo mochila le va al margen va aparte si no tenemos casco traje mano izquierda mano derecha o aquí dos manos y además cada héroe tendrá un mazo de cartas un conjunto de cartas que son tres cartas azules y dos rojas de su color vale que les proporcionan opciones todas las cartas básicamente son puntos de movimiento y una acción aquí serían dos de movimiento y gastar tiempo entonces movimiento y gastar tiempo dos de movimiento y gastar tiempo aquí sería cero de movimiento pegar perder felicidad y ganar dinero bajaríamos las caritas y aquí uno de movimiento pegar y perder felicidad sin dinero cada héroe tiene las suyas como digo y luego hay un especial verde que se conseguirá cuando lleguemos al tope de popularidad que es una carta especial que nos da más cosas cada héroe tiene la suya y la dejamos al margen tenemos una ficha para los muelles nos colocamos en la sección inicial dados peanas y miniaturas fichas que están al margen todo listo para poder empezar cómo funciona esto pues va a lo largo de nueve rondas en cada ronda tenemos aquí el resumen que son tienen tres fases fase de mañana de tarde y de noche y en cada fase haremos distintas distintas opciones vale primero fase de eventos simplemente avanzamos una todas las casillas de eventos es decir al principio no hay evento le damos la vuelta al primer evento lo colocamos aquí y leemos lo que pone aquí que nos dice reunir algo de dinero a partir de ahora coloca sobre esta carta cada dólar que recibas sube el coste de la vida el objetivo acumula 20 dólares sobre esta carta o sea habrá que ganar dinero para que aquí haya 20 si lo conseguimos bajamos el nivel de refuerzos ganamos dinero y si no lo conseguimos cada héroe pierde 3 dólares que significa esto tenemos tres rondas para conseguirlo porque en la siguiente ronda esto se moverá en la siguiente se moverá y en la siguiente sale fuera es lo que se llama efecto madurado hacemos esta opción y queda fuera este ya no podemos conseguirlo y nuestra opción para ganar es resolver la parte verde 3 de los eventos así que tendremos que apurarnos lo tenemos ahí disponible eso es la primera fase y luego revelamos un bueno ya lo hemos hecho revelar un nuevo evento primero movemos todos luego revelamos uno llega ahora la fase de día que como digo son tres veces mañana tarde y noche en cada fase de día levantamos esbirros una de estas cartas y esto nos dirá que esbirros aparecen a veces puede aumentar el nivel de refuerzos aquí no seguimos en cuatro ahora vamos a ver si no sale alguna resolvemos el efecto que dice aquí todos los héroes etcétera y luego aparecen el número de esbirros que indique esto 4 en este ejemplo que es para cuatro jugadores aparecen siguiendo este orden primero hospital departamento de policía muelles serían tres y el cuarto otra vez en el hospital así que el primero en el hospital aquí el segundo en el departamento de policía aquí el tercero en los muelles perdón estén en el hospital hospitales aquí tercero en los muelles aquí y como son cuatro se indica esto aunque luego puede subir pues volvemos a empezar nuevamente en el hospital como digo si esto se llena el siguiente habría que colocarlo siguiendo la línea vale pues eso en la aparición de malos y ahora los héroes si cada uno digamos se turna para hacer una acción de cartas cogemos una carta y la ejecutamos vale por ejemplo yo escojo esta le damos la vuelta y la ejecutamos podemos como es colaborativo puede ser en el orden que queramos y resolvemos primero cero de movimiento no me puedo mover no pasa nada voy a pegar voy a pegarle a este malo a ver si consigo darle para el pelo porque además aquí me ganaré dinero que es lo que necesito para esta misión vale así que voy a pegar como pego cuento el número de fuerza de los malos hay un malo eso es fuerza de poder de fuerza 1 los malos tienen 1 y cuento mis dados tengo un dado rojo por sofía y nada más porque mi fuerza ahora mismo no me da nada ni tengo dados azules así que tiene un dado rojo simplemente he obtenido un éxito y además un rayo pero no tiro a dos azules de defensa el malo me hace un punto de daño porque no tengo defensa puedo en ocasiones por ejemplo si subo fuerza o si coloco esta ficha que ahora os explico puedo lanzar un dado azul que me puede dar escudos que me para golpes pero no es el caso así que como hay un malo me hace un punto de daño y yo con mi objetivo le un punto de daño a él hay un rayo que algunos objetos que aquí se pueden comprar en las tiendas y voy a esta zona puedo comprar algún objeto pues algunos con el rayo me permiten tener alguna ventaja adicional como veis aquí en este caso es un punto de vida mato al mato al matón y he despejado esto al despejar esto puedo retroceder la ficha azul o roja que es ésta por los dos lados pero está afuera para qué sirve esta ficha si gasto tiempo aquí la consigo coloco aquí la ficha vale y en cada ronda de noche estoy avanzando voy a dejar la apuesta para que sirva de ejemplo al despejar si esto estuviese aquí puedo retrasarla vale bueno pues con esto hecho si esto la dejo ahí de momento he hecho mi turno ahora pierdo felicidad bajo uno todavía no llegó a ninguna aflicción y ganó un dólar y según este esta carta cada dólar que gana en vez de ir a mi reserva va aquí ya tengo uno hacen falta 20 la carta se queda descartada no puedo volver a usarla y ahora sería la fase de ponería los demás héroes fase de mediodía y harás al revés es decir primero al revés no perdón es de nuevo primero vuelvo a levantar malos me dice aquí sí que sube uno el nivel de matones 1 y aparecen nuevamente según esto cuatro en los muelles pues el primero en los muelles ha durado poco el despeje luego en las tiendas 2 en el hospital 3 fijaos que el hospital ya está lleno y el cuarto vuelve a aparecer en los muelles fijaos que si me enfrento a estos ahora no voy a hacerlo con la carta pero si me enfrentase a estos tienen poder 2 y yo ahora mismo tiraría un dado rojo y un dado azul por esta por esta ficha vale tirando esto tengo una defensa de manera que me hacen 2 de daño menos 1 un punto de daño y yo no les hago nada vale así sería el combate aquí que es un ejemplo vale pues nuevamente de las cartas que me quedan puedo coger alguna y ejecutarla vale lo del reloj de arena por ejemplo imaginemos que estoy bueno voy a coger esta carta ejecutó esta y esta carta me dice que me puedo mover dos voy a moverme uno hasta wall street y que puedo hacer la acción de reloj en este caso pierdo uno de felicidad pero ganó tres dólares vale cojo tres dólares y nuevamente estos dólares irían aquí y ha hecho mi acción esta carta se queda fuera da más héroes y por tercera vez hacemos lo mismo levantamos esbirros hacemos acciones cuando acabemos la fase de día vamos a la fase de sueño que es actualizar todos los estados que tengan una luna entre todo lo que hay si algún estado tiene una luna como éste lo ejecutamos en este caso avanzamos luego volveremos a avanzar y después quitamos la ficha esto no es permanente esta ficha tiene dos lados cuando la ponemos decidimos si darnos un dado azul o un dado rojo como prefiramos vale acabado esto llega el momento de la renovación ahora robamos cada héroe roba una carta bien de las azules bien de las rojas o si no nos gusta ninguna podemos si queremos subir un punto de popularidad a un punto de felicidad bueno lo que nos dice aquí o ganar dinero vale según lo que queramos vamos a suponer que yo me quedo con esta carta esta carta la cojo para mí es gratis vale todos los héroes escogen y ahora renovamos esto todas las cartas se quitan todas las que queden se quitan se vuelven a poner cuatro azules dos rojas se quitan todos los objetos se vuelven a poner cuatro objetos y hemos renovado toda la zona bueno si alguno de nuestros objetos hubiera que girarlo para utilizarlo no es el caso pues se pondrían derechos y avanzamos el medidor de ronda ahora estamos en ronda en la segunda ronda vale pues así vamos jugando una y otra vez hasta que vayamos sacando eventos fijaos que al principio de la siguiente ronda lo primero que hacemos es mover este evento aquí nos quedan dos turnos para poder resolverlo entero y levantamos un nuevo evento que nos dará más opciones habrá que coordinarse bien a ver cómo hacemos cada uno nuestras cosas vale y bueno en principio ni nada más y por supuesto recuperamos todas las cartas hay un detalle hay un límite de cartas sólo puedo tener cinco ya tengo seis porque he comprado una así que hay una que tendré que quitar y un último detalle si estas cartas las que me quedan en la mano porque eso usaré tres pero una la uso ya no puedo usarla en toda esa ronda si no encuentro la que necesito puedo usar cualquiera al revés que simplemente me da un punto de movimiento y una acción vale nada más es así inmediato bueno pues nada más seguimos jugando y en algún momento determinado podremos levantar la trama maestra tenemos maneras de ganar resolviendo tres eventos maneras de perder que no podamos poner más matones que se hayan descartado ya no podamos hacer tres eventos porque de los seis que hay se hayan descartado cuatro o que llegamos a la ronda nueve y no hayamos vencido la trama maligna vale cualquiera de esas opciones es válida para perder y nada más un juego que escala bien porque es colaborativo podéis jugar en solitario con alguna pequeña modificación muy visual y que nos hará estrujarnos mucho el coco más de lo que parece para organizarnos bien entre todos porque los matones crecen como champiñones y no podemos dejar que esto avance mientras resolvemos los eventos esto es chicas